Sí, ya lo sé. Tengo que lograr que Gonzalo no lo haga, sino después va a ser muy tarde. Ay, Nocho, vos podrías hablar con él. Tenés que ayudarme. Tranquila, María. Todo va a salir bien. Yo te voy a ayudar. María, ¿lo vino a ver? Sí, le pedí un poco de tiempo con la excusa que le iba a ayudar, pero eso no va a evitar que vaya a la policía. Pero no entiendo, no entiendo cómo pudo haber ido al cementerio a abrir la tumba. Si va la policía seguramente va a tener problemas. Lo que hizo es ilegal. Pero eso no evitaría que nosotros también caigamos. Entiende por qué hay que eliminarla. No quiero hacer nada que empeore las cosas. La muerte de María podría abrir una investigación. No si la pobrecita, desesperada porque Gonzalo no se ve a sus encantos, se suicida. No hable así, por favor. ¿Cómo quiere que hable, Pesci? Los tiempos se acortan y usted y yo estamos en peligro. Ya Gonzalo en una oportunidad descubrió que la tumba estaba vacía y por eso la quiso matar a usted. Si recupera la memoria se va a acordar de todo eso. Además, en esa oportunidad yo me hice cargo de tapar todo. Y Marzoa está bosmeando. Si María se la denuncia, el comisario podría recordar que yo me ocupé de tapar todo lo de la profanación. ¿Me entiende, Leticia? Lo único que yo entiendo es que eliminando a María se acabarían todos nuestros problemas. ¿No le parece, Pesci? Yo sé, Gabi, ¿se dónde te metí que te tardaste tanto? Ya sé dónde me metí. ¿Sabés qué me pasó en el banco, loco? ¿Qué? Voy, le pongo el cheque. Me mira, ¿viste? Se va para el dofón, apiola un punto que está en el fondo. Me miran, yo me apiolo. Me tuve que ir de vuelo, loco. Los retes estaban re avispados, loco. Alguien avisó, ¿me entendés? Eso quiere decir que la morocha hizo la denuncia. Ah, la morocha hizo la denuncia, loco. La morocha hizo la denuncia, loco. ¿Vos sabés que si a mí me agarran, loco, voy hasta las tetas? Escuchame una cosa. ¿Vos sabías, loco, que me...? ¿Vos sabías, loco? Por eso me mandaste a mí. Ahora, para, ¿cómo me haces así que yo sabía? Yo no sabía nada. ¿Cómo me voy a enterar que la mina va a cenar? Vos sabías, loco, por eso me mandaste a mí. Porque para cambiar el cheque, para cambiar el cheque, loco, para cambiar el cheque, tenés que poner tus datos, loco. Y yo puse todos mis datos, loco. Y ahora, ¿sabés cómo estoy? Hasta las manos, loco. ¿Sabés? Olvidate. Rajate un tiempo, ya está. No me pasa nada. Mirá, Juan. Yo te voy a decir una cosa, loco. No te lo tomé como una amenaza esto, ¿me entendés? Lo que te voy a decir. Pero vos sabés, loco, que si me enganchan, esta vez, loco, no salgo más. Y siempre me embrollás, y siempre me embrollás, loco. ¿Vos qué te pensaste, loco? ¿Que yo soy un pescado? ¿Eso te pensaste, loco, que soy un pescado? Ojo conmigo, loco, eh. Ojo conmigo, loco, eh. Si la perra quiere jugar a sucia. Ah, Roxy, ¿lo viste a Gonzalo? No, debe estar en la empresa, seguramente. No, ahí no está. Ah, si quiere lo puedo ubicar al celular. No, gracias, eso lo puedo hacer yo. Decile cuando llegue que estoy en el cuarto. Sí, señora. ¿Y? ¿Gonzalo fue a verte? No. Ay, qué macana, María. Sí, sí, estoy en el cuarto del bebé. Es un bomboncito. Es un bebé hermoso. ¿Cómo está? Y bastante bien, te digo. Aunque el otro día escuché a Trini, que estaba hablando con Roxy, y le dijo que... Hola. Hola, Cecilia, hola. Cortó. ¿Así que sos amiga de María? No. No, no, señora, yo no hablaba con... No me trates de idiota. ¿Qué pasa? Dale. Hablá. Decíle al señor lo que pasa. ¿Qué me tenés que decir? Es amiga de María. ¿Vos la hiciste entrar a esta casa? Para nada. ¿Qué me estás diciendo? No puedo creer, Gonzalo. No puedo creer que me hagas una cosa así. Leticia, ¿qué estás diciendo? Leticia. ¿Qué significa todo esto? ¿Eh? No, 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 para nada. Yo no tengo nada que ver con que Cecilia esté trabajando en esta casa. Seguro que la trajiste a esta casa para recibir los mensajes de esa. Vos sabés perfectamente que no es Cecilia. Yo lo único que sé es que últimamente vos me juzgas por todo. Me tratás como una mentirosa. Todo lo que hago, o yo digo, es un motivo de duda para vos. ¿Querés saber si una vez me viniste a matar? Sí, sí, quiero saber. Sí. Es verdad. Una vez me apuntaste con un revólver. ¿Y querés saber cómo fue? Yo te voy a decir cómo fue. Vos me habías abandonado por esa. Yo estaba loca, loca. No sabía cómo recuperarte, ¿sabés? Y lo único que hizo esa mujer fue llenarte la cabeza hablando pestes de mí. ¿Y sabés qué? Vos juntaste tanto odio, tanto odio, que viniste decidido a matarme. Por supuesto que no. Si últimamente no crees en nada de lo que te digo. Viniste a esta casa, a la casa de tu hijo. Me apuntaste con un revólver y me amenazaste diciéndome que te dejara tranquila con tu amante. Si es más fácil para vos creer que todo esto es un invento mío, que es un juego, ¡hacelo! No es así. Ese día estabas tan... tan loco y tan alterado que saliste de esta casa y casi te matás con el auto. Fue el día del accidente. Perdóname, yo... Yo no quería decirte todo esto. Pensé que te iba a lastimar. Por eso me callé. Hice mal. Mentí para protegerte. Y vos me estás forzando ahora a decirte la verdad. Conforme. Lo único que yo puedo decirte es que... todo esto es terrible. Gonzalo. Gonzalo, ¿dónde vas? Algo pasó. Si Cecilia me cortó es porque la descubrieron, o no estaban a punto de descubrirla. Ay, por Dios, espero que no haya sido Leticia. María, me parece que te estás arriesgando demasiado vos, ¿eh? Cualquier riesgo es poco con tal de estar al lado de Gonzalo. Ojalá algún día... yo encuentre a alguien... que me quiera tanto como vos lo querés a él. Claro que la vas a encontrar. Sos una persona maravillosa. Si fuera tan fácil. Bueno, me voy. Chao. Nacho. Vas a hablar con Gonzalo. Él de alguna manera tiene que enterarse de lo que está pasando. Quedate tranquila. Yo te voy a ayudar en todo lo que sea. Lo hago por vos y por él. Gracias. Chao. ¿Y Cecilia? ¿No la vi? Seguro que se está escondiendo. ¿Pero qué hizo? ¿Lo malo? ¿Vos sabías que es amiga de María? ¿Amigas? ¿Qué? ¿No lo sabías? Qué raro. No me extrañaría que estés ayudando a María a meter una espía en esta casa. No digas eso y... ¡No me digas hija! Está bien. Te creo. Si no tenés nada que ver en esto, me vas a ayudar a resolverlo. ¿Qué querés que haga? Que la eches inmediatamente. Está bien. La voy a echar inmediatamente. Hola. Te equivocaste de nuevo, Morocha. ¿Cómo pensaste que iba a caer en esa estúpida trampa? ¿De qué hablás, Juan? Traicionaste mi confianza, ¿sabés? En una relación como la nuestra, cuando uno traiciona la confianza del otro, hay una sola cosa para hacer, ¿entendés? Date por muerta, Morocha. Juan. Juan. Mi amor. ¿Qué te pasa? Vine a hablar con vos. Yo también tengo que hablar con vos. Gonzalo, descubrí algo terrible. Yo también descubrí cosas terribles. No entiendo de qué estás hablando. No nos vamos a ver nunca más. ¿Qué? Lo nuestro se terminó, María. Se terminó para siempre.